¿No? A la velocidad de la luz. Encontramos hoy a 12 de marzo, son la 1.43 de la tarde. Y quiero hacer varias denuncias públicas, ¿sí? Denuncias públicas en contra de Telemundo, ¿sí? Que es una compañía de NBC. En segundo lugar también a Endemol Shine Boom Dog, empresa que nace en Holanda, pero que lleva 20 años haciendo el show de la Casa de los Famosos, y otros realities. El día de hoy, mientras estaba dando una entrevista, me llegó este instructivo de notificación, donde básicamente a grandes rasgos me quieren cobrar una fortuna por haber ido a gritar a la Casa de los Famosos y por haberles compartido a ustedes unos screenshots de una conversación con alguien de producción donde yo jamás revelé el nombre de la persona o la imagen de la persona. Pero igual, hoy vamos a mencionar muchos nombres y vamos a contar una historia que en realidad no comienza en la cuarta temporada de la Casa de los Famosos, sino comienza desde el año pasado. Como bien saben, yo llevo casi 13 años laborando para Telemundo de manera intermitente. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca he sido exclusiva de la compañía. Sin embargo, he trabajado muchas veces con ellos dentro de los Estados Unidos y también aquí en México, que es donde se produce la mayor cantidad de sus proyectos. Yo no sé por qué... Cierren la puerta, por favor, y no hagan ruido. Discúlpenme. Yo no sé por qué el año pasado, después de tantos años de hacer ficción, de hacerles novelas, de demostrarles que soy una empleada honesta, trabajadora, honrada, que no me meto con nadie, que no me meto en polémicas, que no me meto en chismes, ellos decidieron hacerme la amable invitación para participar en los 50. Invitación a la que tres veces dije que no y que después de manera muy inteligente mandaron a uno de sus ejecutivos, Francisco Ponce, que es hermano de Carlos Ponce, que es un querido amigo de nosotros, a que de manera personal me escribiera para convencerme de que yo tomara este proyecto. Dije que no, en primer lugar, porque soy actriz y porque no me sentía cómoda haciendo reality shows. Y por otro lado, bueno, la oferta económica no representaba nada para mí, no me interesaba, no me interesaba la exposición. Pero en paralelo a esta invitación teníamos una situación que es que a principios del año, en enero, cuando terminamos la octava temporada del Señor de los Cielos, me garantizaron, me notificaron que me iban a necesitar para no ver la novena temporada, que duraba seis meses, cinco meses, y que comenzaba en septiembre de este año que acaba de pasar, 2023. Obviamente, aunque no hay una exclusividad, pues uno que, que tiene agradecimiento y que lleva tantos años trabajando para una compañía, denme un segundo, por favor. Pipe, ¿estás por aquí? Pipe, ¿me puedes pasar un café o una botella de agua, por favor? Permítanme un segundito, sí. Sí, me pueden traer ambas cosas, please. Entonces, bien, no me interesa hacerlo sin cuenta, pero teníamos la notificación por parte del área de ficción que en ese momento estaba a cargo de Karen Barrueta. tenía yo esta notificación desde febrero, en mayo me entero por amigos en común que a pesar de que ellos me tienen confirmada para toda la temporada, en realidad, el productor solo me tiene presupuestada para un mes de mis honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Que me querían sacar del proyecto sin notificarme este tipo de cosas para los que no saben se tienen que, pues, negociar, hablar antes de firmar un contrato. Cuando yo me entero de esto, gracias a Dios estaba trabajando mucho, entonces digo, bueno, no hay ningún problema si no me quieren tener para la novena temporada, pues, no hago el proyecto y ya, porque a mí no me conviene trabajarles un mes de mis honorarios cuando puedo facturar un proyecto que sea más largo. Dicho lo anterior, notifico que no voy a hacer la novena temporada del Señor de los Cielos, entonces me busca la representante legal de la compañía en los Estados Unidos el año pasado para decirme que yo estaba obligada por contrato, cosa que es mentira, porque yo jamás he cobrado un whole fee o una exclusividad, que yo estaba obligada por contrato a ser el Señor de los Cielos y que si no aceptaba iban a proceder legalmente en contra mía. Una amenaza tácita, directa de la empresa que se supone que me quiere y que tenemos una tremenda relación desde hace tanto tiempo. A lo que yo dije, no me pueden obligar, continué con mi vida, dije que se arreglen los abogados, me voy a Madrid a hacer una película y estando en Madrid me suena el teléfono y es la jefa de ficción Karen Barrueta diciéndome como bueno, arreglemos esto de una buena vez y yo, bueno, ¿te refieres a la situación con el Señor de los Cielos? Este, sí, me dicen que quieres mucho dinero, le dije, no Karen, discúlpame, tengo dos hijos, solo quiero lo que ustedes me prometieron, quiero la temporada completa, o que me dejen irme en libertad a tener otros trabajos. A lo que Karen me ofreció la negociación de que estuviera tan solo 30 capítulos y que a cambio me iba a pagar dos meses de mi sueldo y la verdad es que era un mal negocio para mí, pero por agradecimiento, por, sí, por agradecimiento eterno a la compañía que me dio tantas oportunidades y que desafortunadamente hoy me está poniendo en esta situación que detesto y que de verdad pensé que pues nunca íbamos a tener que llegar a esta situación, pero bueno, acepto cuando le digo que sí, me dice a cambio de que hagas dos semanas de los 50. En realidad ellos querían que estuviera todo el show, pero yo ya tenía firmada una serie con otra casa productora que comenzaba el 9 de junio, entonces pues básicamente todo lo que vieron que yo hice en los 50 era una breve y falsa participación porque ellos sabían desde el principio que yo tenía que retirarme el 9 de junio, así es como se manejan los realities. Este reality de los 50, by the way, también lo produjo Endemol. Yo recibo instrucciones tácitas desde que entro de que me le vaya de frente a Manelik, o sea, que busque este como conflicto con Manelik. Yo intuyo que a ella le dieron la misma instrucción porque pues todo lo que vieron, lo que sí, nunca se me dijo que alguien me iba a golpear en la cara al día siguiente de haber entrado, entonces cuando eso sucedió yo decido retirarme del show, obviamente mi manager, los abogados, todo el mundo hablando, se llegó a la determinación de sacar a esta participante porque había incumplido en el famoso reglamento de los 50 y bueno, yo por eso pude continuar mi participación obligada, espero que ahora puedan entender por qué me vieron tan de malas, por qué no quería estar ahí, no es que talice a una mala persona o una mamona o lo que sea, sino que simplemente me venían amenazando desde hacía meses, inclusive yo para evitar el tema de todo el problema del Señor de los Cielos, llamé de manera personal a una amiga muy querida que bendito Dios hoy está a cargo de la parte de ficción de Telemundo, es lo mejor que le pudo pasar a la compañía y la llamo y le digo mira Jime, ya sé que Jaron Sánchez solo me tiene presupuestada para un mes, no pasa nada, sé que esto pues no es personal, solo de la misma manera les digo que no voy a participar en el show, en el proyecto y retomando lo que les estaba diciendo, finalmente acepto por no tener un problema ni legal y más allá de lo legal porque sabíamos mi manager, yo, mi abogado que eso no iba a proceder por una cuestión anímica de no querer tener problemas con una empresa que al menos yo admiraba y respetaba muchísimo. Hago los 50 y lo único que veo cuando salgo de los 50 es que ellos se agarran de un solo momento donde otra participante me agrede para básicamente destruir mi imagen, lucrar con eso, cuando recibí el golpe yo me encargué de pedir a la gente de legal de Endemol de Telemundo, bueno, a todo el mundo para intentar proteger esa situación, a mí no me parecía que dos mamás se estuvieran ofendiendo mucho menos golpeando en Televisión Nacional aclarar que yo jamás toqué a esta participante y por eso es que se retiró de la competencia y bueno, bendito Dios, el 9 de junio tal y como se acordó llegó el productor a decirme bueno, en el próximo juego ya tienes que perder para que podamos justificar tu salida y yo le pedí ayuda a Beta a todos mis amigos dentro, obviamente nadie me creía porque siempre se piensa que todo es una estrategia pero eso está más manipulado que cualquier otra cosa entonces nada, logro salir de eso mi agencia la verdad que muy amablemente me ayuda a hacer toda esta este tour de medios para intentar de alguna manera salir bien librada de esa situación donde nunca quisimos estar y otra parte que es importante mencionar es que mi esposo todo el año pasado estuvo trabajando en los Estados Unidos para Telemundo mi esposo tiene una visa de trabajo en los Estados Unidos dada por Telemundo entonces dentro de los Estados Unidos lo mencioné en la mesa caliente hace unos días sin dar todo el entorno existe una cosa que se llama conflicto de intereses entonces yo no quería que mi esposo perdiera su trabajo o afectara su carrera de ninguna manera por esta situación que yo estaba teniendo con Telemundo que me parece que la manejaron terriblemente mal o sea que yo creo que a fuerzas ni los zapatos entran que uno jamás debería de tener que ser amedrentado amenazado o violentado o acosado por tu propia compañía que se supone que te quiere y te respeta o al menos de este lado así era dicho lo anterior en septiembre me toca publicar que me separo de mi esposo para que Karen Barrueta no le quite el trabajo a mi esposo no solo el que tenía en ese momento sino que ya tenía una promesa de trabajo por escrito que David Posada el productor en aquel entonces de ese proyecto le mandó por correo donde iba a vivir con sueldo con todo mismo que le cancelaron a días antes de regresar a Miami a trabajar estos señores en los Estados Unidos y en todo el mundo se llama despido injustificado entonces de nada valió haber puesto ese post donde supuestamente nos separábamos para proteger a Pipe si de todas maneras perdimos el trabajo nos dejaron esto no ha pasado una es la segunda vez que se lo hacen a Pipe nos dejaron desvalidos en vísperas de Navidad y que creen entonces llega la oferta de hacer la casa de los famosos que estaba más que claro desde los 50 que yo no quería hacer realities de hecho algo que me indignaba o me hacía sentir males por qué si siempre les he cumplido como actriz por qué me quieren mandar a los realities entiendo que hoy día la gente solo quiere ver realities pero bueno mi profesión es conductora es reportera es actriz soy madre Pipe y yo somos responsables de dos menores Natalia y Andrés de 6 y 8 años y uno por los hijos hace lo que sea señores y no me da vergüenza decirlo lo digo con mucha humildad aceptamos la oferta de hacer la casa de los famosos porque necesitábamos el dinero porque días antes Telemundo le quitó el trabajo a mi esposo conveniente momento para que amigos en común nuevamente se acerquen con esta propuesta y la parte triste de todo esto es que imponemos el contrato llegamos a una negociación misma que yo cuide muchísimo yo cuide mucho la parte de de mis medicaciones la parte de cuidar y proteger a mi familia a mi padre a mis padres a mi hermana hay cosas yo leí muy bien ese contrato mi abogada también ese machote que le llaman y que entregan en todos los realities en realidad es un contrato que es anticonstitucional tú puedes hacer contratos interpretarlos como a ti se te dé la gana la realidad es que hay leyes que están en la constitución y una cláusula casi que se interpone a la otra y le da un tiro en la cabeza a la siguiente cláusula yo nunca tuve miedo de firmar ese contrato por los mismos motivos si hablan de unas penalidades absurdas que si 50 mil dólares exportar que si tata anyways antes de entrar a la casa me llevan a Miami a hacer unos promos y este mismo personaje que de verdad yo pensaba que realmente me apreciaba de verdad Francisco Ponce el encargado de talento para los realities de elegir y llevar y convencer pues me invita a comer un día que estamos en Telemundo Center para decirme que Francisco que Francisco que Cisco Suárez que es otra de las cabezas enormes de los reality shows en la historia de los reality shows en Estados Unidos México Latinoamérica es un señor que lleva toda su vida haciendo eso así ¿no? a la velocidad de la luz a la velocidad de la luz ¿no? a la velocidad de la luz ¿no? a la velocidad de la luz